Vamos a irnos a Santiago porque está en pleno desarrollo Expo Cibao 2024. Nuestra compañera de Yanira López está con nosotros. Adelante de ella. Gracias, muy buenas tardes. El Cibao está de feria con Expo Cibao 2024. En su versión número 37 que se está realizando en las instalaciones del Parque Central en esta ciudad de Santiago, donde convergen cientos de empresas que están ofreciendo sus servicios y sus ofertas aquí a todos los usuarios, a toda la población en general que acude a visitar los diferentes stands. Vamos en este preciso momento a conversar con Nicanor Rodríguez, quien es el gerente general de Copsano, para ver qué les ha motivado a ser parte de estas empresas que están aquí ofreciendo sus servicios y qué novedades se tienen que pueda la gente disfrutar. Saludos. Estamos en vivo para CDN. Sí, sí, buena. De verdad que nosotros somos una institución financiera que se encarga de promover el desarrollo económico y social de todos sus asociados. Entonces, este es un escenario, como usted lo dice, vital para eso, donde convergen diferentes sectores productivos y Copsano siempre está presente, no solamente en este evento, sino en todas las ferias y eventos que se hacen, que van en desarrollo de las comunidades. Muy bien. ¿Cuántas sucursales tienen en Santiago y en cuáles otros puntos del país? Son 13 sucursales a nivel nacional. Aquí en Santiago tenemos tres sucursales. Es una entidad financiera con 48 años ya en el mercado nacional y estamos aquí promoviendo algunas novedades tecnológicas, como es el caso de un sistema de recaudo referenciado con el Banco de Reserva, donde nuestros socios utilizan todos los canales digitales de ellos, pero también sus oficinas, sus agentes bancarios para poder hacer transacciones, pago a préstamo y depósito en tiempo real a su cuenta en la cooperativa. Al mismo tiempo, también estamos promoviendo nuestra nueva aplicación, nuestra nueva app, con novedades extraordinarias como son mayor protección de datos, más amigable, autogestionable. En esta plataforma los socios tienen una gran cantidad de transacciones nuevas que pueden hacer. En definitiva, casi se puede hacer todo, porque está integrada específicamente a PagaTodo. Ok, una novedad muy buena para todos los socios que acudan a este stand. Ustedes están desde ayer al momento de la inauguración y estarán hasta el día final, el próximo domingo. ¿También tendrán algún tipo de oferta, algo extra para las personas? Claro que sí, hay muchas novedades. Lo primero es que invitamos a todos los socios y a todos los que no son socios también, a los potenciales que se acerquen a nosotros para hablarles de los servicios y los productos que tenemos, pero también aquí tenemos dinámica con la juventud, para de esa manera también brindarle obsequio con esa dinámica. Muy bien. Estas eran las declaraciones de Nicanor Rodríguez, quien es el gerente general de la cooperativa COP-Sano. Este es actualmente el panorama que se vive desde las instalaciones de los diferentes stand en Exposivado 2024. Durante los días de semana llegan comisiones representantes de diferentes centros educativos para conocer las novedades que se tienen en estas diferentes exhibiciones y exposiciones de productos y servicios que se están realizando. Y hay que destacar que esta feria se inauguró el día de ayer con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Y esta es una feria organizada por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. En esta ocasión, bajo el lema Construyendo un Mejor País entre Todos, en su versión número 37. Asimismo, según las propias autoridades de la Cámara de Comercio y Producción en esta ciudad de Santiago, se espera impactar, lograr atraer alrededor de 180 mil personas que se den cita a conocer. Ayer reiteramos los servicios y las diferentes ofertas que se estarán exhibiendo y exponiendo aquí a través de los módulos y modalidades en Exposivado 2024. Son los detalles que tenemos desde el stand de Copsano. Yo retorno con ustedes al estudio en Santo Domingo. Gracias, Janira. Feliz tarde. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de Exposivado 2024. Volveremos a conectar contigo más adelante durante la programación de CDN Canal 37.